45 ya de esta mañana, una de las noticias más destacadas es el allanamiento que se está realizando a estas horas en la casa del ex ministro Arnaldo Yuzio y queremos conversar en este sentido con su abogado. El doctor Guillermo Duarte Cacabelos, quien está al teléfono. Doctor, bienvenido, buen día. Amalia y Marcelo, te saludan. Antes que nada, ¿cuáles son las acciones que estás tomando con respecto a la defensa del ex ministro del Interior, por favor? Buen día, Marcelo, Amalia. Bueno, lo primero que estamos haciendo es que estamos haciendo y estamos viviendo por el ex ministro porque este proceder es intolerante. Tenemos documentos que demuestran que nosotros nos presentamos ante el fiscal en el mes de abril, el 4 de abril de este año, a ponernos a disposición y pedir copias y poder colaborar con la investigación penal. Y el fiscal sencillamente sacó una resolución donde negó que el ministro Yuzio, el ministro, sea investigado y por eso nos negó el acceso a esta carpeta fiscal. Es decir, nos mintió, mintió en un escrito y en el que nos negó acceso a esta carpeta y poder colaborar con la investigación penal en la que hoy él formula imputaciones y además realiza este allanamiento. Allanamiento que tampoco entendemos a qué se debe, porque si es que esta causa se abrió ya a inicio de este año por la sospecha del cohecho pasivo agravado, tenía que haberse hecho. Lo primero que tenía que haberse hecho es allanar la casa del ex ministro, no ahora, siete meses después. Entonces, creemos que es parte de un show, creemos que es parte de una actuación de mala fe, tenemos documentada la mentira del fiscal Omar Legal y vamos a analizar qué conducta asumimos en ese sentido. Cuando decís tenemos documentada la mentira del fiscal Legal, ¿a qué te referís, doctor? A que tenemos una notificación de una resolución que él emitió cuando nos presentamos por el señor Yusio a pedir copias de la carpeta y a ponernos a disposición, donde él firmó un escrito donde nos rechazaba la intervención porque decía que no éramos parte. Básicamente, no ser parte es no ser investigado. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, doctor, cuando hablas de un show, ¿montado por parte de quién pensás? ¿Por dónde vendría la situación? Y directamente es montado por él, por Omar Legal, ¿verdad? ¿Con qué interés o a quién responde o el secretario de quién es? Vamos a averiguar más adelante en esta causa en particular. Pero de que se dedica siempre a montar shows y después terminar en causas que no tienen ningún sustento jurídico, es algo que ya me tiene acostumbrado Omar Legal, y lo mismo hizo con el senador Rodolfo Friedman y aquí con otros casos donde también el propio senador Querey le calificó de lo que es, ¿verdad? O sea, es una persona que ya demostró sobradamente una actitud de esta pegada a los mandatos de la justicia y al verdadero interés que debería primar, que es buscar la verdad real. Claro, porque parece bastante contradictorio en base a lo que decís, que en principio haya un documento que diga que ni siquiera forman parte de la investigación y ahora se da un allanamiento. Ahora, de alguna manera, eso que mencionabas se le dejó seguramente a Yusio como más tranquilo y ahora se da esto. Así mismo. En realidad es una mentira la que nos hizo a nosotros. O sea, con esto, esta comprobación, nosotros teníamos que tener derecho a defendernos desde el principio y acceder a la carpeta fiscal y él mintió, mintió por escrito para evitar que nosotros accedamos a la carpeta fiscal. Doctor, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Y lo primero es tomar intervención ante el Poder Judicial y señalar todas las cuestiones, ¿verdad? O sea, objetar también, por lo que accedimos hasta ahora, el fiscal legal no expuso un solo motivo por el cual él haya tenido la sospecha de que Marcos Vinicius era una persona conocida narcotraficante para la ciudadanía paraguaya. O sea, si vos hablas de que estás vinculado con una persona que tiene vínculo con el narcotráfico, tenés que explicar por qué es que esa persona era conocida como tal. O por qué Arnaldo Judicio sabía eso. Y esto no existe en la carpeta fiscal. Doctor, atendiendo a estos elementos, ¿ustedes podrían recusar al doctor legal? No, categóricamente. Omar Legal va a ser recusado. Que nos pierda la menor duda de que él debe ser apartado con estos elementos que tenemos acreditados documentalmente de que no mintió. Debería ser no solamente apartado de esta causa, sino apartado del cargo fiscal. Él tiene que ser destituido. No puede una persona que actúa como un sicario procesal mintiendo ser representante de la sociedad. Ahora, ¿hay todavía algún fiscal en quien confiar, teniendo en cuenta que Yusio conoce bien a todos sus colegas también? Y mira, hay muy pocos fiscales en quien confiar realmente, pero de que tenemos que seguir dando pelea y ejerciendo los derechos que el Código procesal nos otorga, vamos a tener que hacerlo. Pero independientemente de que sabemos lo difícil que es encontrar, qué objetiva y que no responda a ciertos intereses coyunturales de la política paraguaya. Doctor, ¿esto tendría conexión directa con aquellas declaraciones del ex ministro Yusio ante los congresistas? Sí, habría que buscar la causa. Sin lugar a dudas, las declaraciones y las denuncias que realizó el ex ministro son de contenido político, jurídico relevante y que afectan a los intereses de que estén la persecución penal en la piscina. Bien, lastimosamente, doctor, la comunicación no es muy clara, pero rescatamos la parte principal de la entrevista. Si nos escuchás, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes, Ana, cuando gusten. Hasta luego, al doctor Guillermo Duarte, acabé los entonces hablando con nosotros de esta forma, sobre la situación de Arnaldo Yusio y fuertes declaraciones la del abogado. Y realmente, y creo que ese documento que menciona, porque otra cosa puede decir, verbalmente le dicen, no, ustedes no están en la investigación, no hace falta que revisen nada. Pero el documento del que habla Guillermo Duarte, que seguramente ya va a ser socializado más adelante, es clave para lo que él está denunciando. Hablaba también de recusación inevitable de la defensa de Yusio sobre Omar Legal y también decía que no solamente debe ser recusado, sino que debe ser apartado de su cargo. Decía en medio de esta imputación por cohecho pasivo que tiene encima hoy Arnaldo Yusio.